Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo la segunda parte de la colección de Nintendo Wii U en el cual seguiremos haciendo otra presentación así que vamos a comenzar con este, el Yusha Perfit de Volver 2013 que es una copia del Wii Fit pero he adaptado a la empresa de Wii Fit es de Nintendo y este pues es creado por la empresa de Ubisoft en el cual pues tiene los mismos criterios que el Wii Fit es decir, te permite controlar las calorías, hacer diferentes ejercicios y con el Wigo Gamepad pues te permite seleccionar muchas aplicaciones y todo eso pero lo que tiene este juego es que no usas la Balance World es decir, la Balance World aquí no se usa por lo tanto es un dato que se indiferencia del Wii Fit original a este por lo tanto pues es un buen juego para hacer ejercicio y para mantenerse al día bien, vamos a ver con el siguiente espérate que le estoy preparando a ver, a ver, espérate un momento bien, Dance Dance 4 bien, juego de la franquicia Dance Dance que es el juego en el que pues mediante el Wiimote y el Gamepad pues tendremos que copiar los pasos que nos van diciendo es decir, si nos dicen que para arriba tenemos que mover los brazos para arriba básicamente es un juego de baile es decir, es como el Sing Star de Kante pues este es de baile es decir, por lo tanto es una saga muy conocida y tendremos que bailar las 47 canciones que incluyen el juego y copiarlas a la perfección tal como nos dicen en la coreografía de las flechas y así podremos obtener unos datos de sobre, si lo hacemos bien o lo hacemos mal como en el Sing Star lo cantamos bien, lo cantamos mal pues aquí lo mismo por lo tanto pues, buen juego vamos a ver, el siguiente espera, espera ay, ay, ay esperase, que juegues, que cuento estoy tratando bueno, sí perdón que es que me estoy liando es el juego en el interior y mamá, ahora sí que viene, el otro es que me lio perdonad Sport Connection el Sport Connection es el Wii Sport de Nintendo pues al igual que el otro que dije que era una copia del Wii Fit pues esta es una copia del Wii Sport sacado por Ubisoft en el cual pues aquí se interpreta pues el Wii Gamepad y el Wii Mod en el cual tenemos cinco los juegos que vemos en las portadas tenis, fútbol, coches, béisbol, fútbol americano y golf en el que pues aquí la única particularidad diferente es que podemos usar dos personas como veis por detrás una persona con el Gamepad puede mantener un sistema de control y el del Wii Mod pues el jugador es decir, uno planea las jugadas y el otro es el que juega por lo tanto tú no sabes de al lado qué está haciendo, cómo lo está desarrollando y tú tienes que adivinarle lo que está haciendo en el que pues esta aplicación se pone de manifiesto en el fútbol americano, en el fútbol y creo que nada más porque juega un poco pero en el fútbol americano el otro hace las jugadas el otro tiene que poder llegar antes al campo contrario bien, vamos a empezar con Zombio Zombio pues es un juego de survival horror el primer juego que salió para la Nintendo Wii en el que salió con el pack de este que vino con el controller clásico y en el que pues está ambientado en el Reino Unido en el que pues ha sufrido una epidemia y tenemos que sobrevivir y aplicar nuestro instinto de supervivencia mientras vamos por las calles de Londres usamos el Gamepad pues para poder sobrevivir y poder abrirnos paso a paso es un guiño a la saga Resident Evil pero que vamos, que no es como Resident Evil pero que es un estilo así y que pues en algunos tiempos pues está bien así que vamos a empezar con el siguiente bueno, sí, joder, que estoy hoy hecho 16 bien vamos con NBA 2K13 pues es título de la saga NBA pues como en fútbol hay pro y FIFA pues aquí en la saga es NBA 2K ya que su rival aquí en el baloncesto es NBA Live y en este pues es el típico juego que sale todos los años del baloncesto y este corresponde a NBA 2K13 en el que pues tenía la peculiaridad de como el juego de FIFA 13 en el que pues podemos jugar off time o poder hacer ejecutar todos los cambios y demás cosas a través del gamepad sin darlo a la pausa y luego pues poder organizar nuestras jugadas muy interesante para poder jugarlo en la Wii y que pues bueno, es un nuevo estilo que tocar en vez de en Playstation bien, vamos a por otro esto a ver si no me confundo, perdonad Assassin's Creed 3 pues bueno, es un juego de la saga en Assassin's Creed que también salió el 4 en Wii U el Black Frag y ya pues no salieron más porque a Ubisoft no le salió rentable sacar estos juegos a la venta en Wii U este se ambienta en el América feudal no feudal, no en el América en el que se acababan de conquistar o estaban en proceso de la independencia la guerra que tuvieron y en el cual pues vamos por las diferentes ciudades de América por Boston, Chicago y todas estas visitando pues a los líderes del Reino Unido en el que pues en aquellos tiempos estaban en guerra con el pueblo americano para poder echarlos de América y el otro pues quedarse con América en el que pues viajamos por la historia de América literalmente es paluque pero está en castellano pero bueno visitamos a los indios y todo esto luego otra parte pues tenemos un compañero que tiene un conocido que nos traslada a esa historia a ver está bien el juego pero yo no le cojo la gracia bien Fury Warriors el juego de la saga Zelda en el cual pues juntamos la saga Zelda con la saga dinastía Warriors en el que pues no tiene nada que ver con el universo Zelda que estamos acostumbrados a ver es un juego en el que pues tenemos que ir avanzando y en el que pues tenemos que ir derrotando a los enemigos teniendo un nivel apto para poder pasar a la fase y teniendo las armas adecuadas y por otra parte pues abriendo los pasos pues con cabeza y destreza en el que pues un juego muy famoso en Japón en el que aquí pues han querido meter los juegos del universo Zelda en vez de los personajes de la dinastía Warriors no obstante seguimos una historia en el que pues cada fase pues vamos pasándonos y podemos jugar con diferentes personajes no solo con Zelda que vamos desbloqueando a medida que pasamos el juego y que por otra parte pues los vamos subiendo de nivel cada uno así que y también obteniendo nuevas armas equipándoselas a cada uno bien vamos por el último que es Ninja Gaiden Raptor Egg 3 un juego que salió también para Playstation 3 pero este Ninja Gaiden es bueno es difícil a ver es un juego que si no eres experto en el Ninja Gaiden te lo tienes que pasar en el nivel fácil en el nivel fácil pues es para disfrutarle pero para quien no esté acostumbrado a estos juegos es un poco difícil ya que pues el control y demás cosas pues te resultan un poco tortuoso y en el que pues terminas por ponerte a nivel fácil para no desperdiciar el juego buena historia buena jugabilidad a ver es un paseo pues mola poder pasar por los sitios bueno yo opino que este juego hay que pasar de cero primero en fácil para conseguir todos los detalles con desbloquear todo el juego y luego ya cuando desbloqueas todo el juego y te las pasas en un nivel fácil ya es ir subiendo de nivel poco a poco y ya pues así poderlo de disfrutar porque si te le pasas de momento a nivel difícil sin jugarlo por primera vez no le vas a disfrutar nada porque no le vas a encontrar la gracia en el que pues pero bueno allá cada uno tiene sus cosas así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego